El éxito no es una meta, es un camino. Es tener coraje y perseguir tus objetivos. Sentirte vivo. Es darlo todo. Por ti, por mí, por México. Caer mil veces y volverte a levantar. Es estar despierto. Es aprender. Es aferrarse a la vida. Es decidir. Decide hoy. Decide por ti y por México. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Proceso de admisión 2017. www.gov.mx-sedena. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.